Eclesiastes capítulo 10 verso 1 al 20 dice así Las moscas muertas hacen herer y dar mal olor al perfume del perfumista Hacia una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable El corazón del sabio está a su mano derecha Mas el corazón del necio a su mano izquierda Y aun mientras va el necio por el camino le falta cordura Y va diciendo a todos que es necio Si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti No dejes tu lugar Porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas Hay un mal que he visto debajo del sol A manera de error emanado del príncipe La necedad está colocada en grandes alturas Y los ricos están sentados en lugar bajo Vi siervos a caballo Y príncipes que andaban como siervos sobre la tierra El que hiciere hoyo caerá en él Y al que aportillare vallado le morderá la serpiente Quien corta piedras se hiere con ellas El que parte leña en ello peligra Si se embotara el hierro y su filo no fuera amolado Hay que añadir entonces más fuerza Pero la sabiduría es provechosa para dirigir Si muerde la serpiente antes de ser encantada De nada sirve el encantador Las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia Mas los labios del necio causan su propia ruina El principio de las palabras de su boca es necedad Y el fin de su charla nocivo desvarío El necio multiplica palabras aunque no sabe nadie lo que ha de ser ¿Y quién le hará saber lo que después de él será? El trabajo de los necios los fatiga Porque no saben por dónde ir a la ciudad Hay de ti tierra cuando tu rey es muchacho Y tus príncipes banquetean de mañana Bienaventurada tu tierra cuando tu rey es hijo de nobles Y tus príncipes comen a su hora Para reponer sus fuerzas y no para beber Por la pereza se cae la techumbre Y por la flojedad de las manos se llueve la casa Por el placer se hace el banquete Y el vino alegra a los vivos Y el dinero sirve para todo Ni aun en tu pensamiento digas mal del rey Ni en lo secreto de tu cámara digas mal del rico Porque las aves del cielo llevarán la voz Y las que tienen alas harán saber la palabra Nuestra pregunta el día de hoy es ¿Por qué estoy estancado? ¿Por qué estoy estancado? Si tú estás estancado en alguna área de tu vida Hoy Dios nos va a enseñar Cómo recibir de parte de su sabiduría Y con su poder la salida Para superar y salir del estancamiento Y cumplir todos los propósitos Que Él tiene para nosotros ¿Por qué estoy estancado? Mira tu rostro conmigo y vamos a orar en este día Padre te damos gracias una vez más Incluso en un día frío como este Quizá incómodo como este Te damos gracias porque tú eres bueno Y el calor y el frío vienen de ti Los días buenos y los días malos Tú los permites Cada bendición y cada prueba Tú las envías Entonces te pedimos en este momento Que nos ayudes en este día A tener gozo Háblanos por medio de tu palabra Desde una manera práctica Y permítenos entender Que no nos llamaste para estar estancados En los mismos ciclos En los mismos problemas Bajo las mismas circunstancias Tú nos has llamado a crecer Y a florecer Para la gloria de tu nombre Y para nuestro gozo Enséñanos A salir de aquello en lo cual Estamos estancados Y a cumplir tu propósito Señores en tu nombre que lo pedimos Todos decimos Amén Pueden ocupar su lugar ¿Por qué estoy estancado? A cada uno de nosotros nos ha sucedido Que quizá vas saliendo de la casa Apurado para llegar al trabajo O tal vez saliendo del trabajo Apurado para llegar a la casa Bueno el punto es que vas De algún lugar Hacia un destino Y tan pronto Entras en tu auto Y vas ya subiéndote a la carretera Te encuentras Con lo inesperado Lo que nadie quiere experimentar En la carretera Pero con mucha frecuencia Experimentamos Y es el tráfico Reciente estaba meditando en esto Un día que estaba saliendo Tarde de la iglesia Iba en camino a la casa Estaba ya desesperado por llegar Porque es un camino largo Y a unos 15, 20 minutos De mi casa Me encuentro con muchísimo tráfico Estaba en una de esas situaciones Donde no hay una salida Cercana Ya te pasaste La salida más cercana La próxima está muy adelante Hay carros A tu izquierda A tu derecha Enfrente Por atrás No te puedes mover No hay nada que puedes hacer Hay un lugar al cual Necesitas llegar Hay algo que desesperadamente Necesitas hacer Pero por todo tu deseo Y voluntad Estás ahí atascado En el tráfico Estancado En la impotencia De que no hay nada Que puedes hacer Más que esperar Y cuando yo leo Eclesiastes 10 Creo que el predicador Describe la vida De esta manera Hay momentos en los cuales En nuestras vidas Nos sentimos Como que estamos En tráfico Hay carros Todo a nuestro alrededor No hay salidas A proximidad Y estamos frustrados Y estamos quizá Abrumados Ya no quiero pensar De esta misma manera No quiero seguir Repitiendo malos hábitos No quiero repetir Patrones de vida Que causaron Tanto dolor En mi familia Que cometieron Quizá mis antepasados Y yo estoy cometiendo Otra vez Quisiera ser diferente Quisiera ya no hablar así Ya no pensar así Quisiera poder administrar Mejor los recursos Que Dios me ha confiado Quisiera saber Cómo hablar con mis hijos O quisiera crecer En mi vida espiritual Todos los que estamos aquí Quizá nos sintamos Estancados En algún área De nuestra vida Y por todo Nuestro deseo Y voluntad De avanzar Y crecer Quizá nos sentimos Como yo me sentí Aquel día En el tráfico Aunque tengo El deseo Y la voluntad De avanzar Literalmente Siento Que no me puedo mover ¿Cuántos se han sentido En alguna ocasión De esta manera? Si tú te has sentido Estancado O estás estancado Yo te quiero animar Porque aunque Eclesiastes 10 Nos habla de la realidad Del estancamiento En la vida Nos dice también Que si vamos Y pedimos Sabiduría De parte de Dios Dios tiene La sabiduría Y el poder Para sacarnos Del estancamiento El predicador Nos dice El sentirte Frustrado En algo de la vida Que no puedes cambiar Es real Pero la sabiduría Y el poder De Dios También son Reales Y la realidad Por la cual Muchos de nosotros Estamos estancados Es porque No caminamos Con la sabiduría De Dios Y no operamos En el poder De Dios En otras palabras Estamos tratando De salir Con nuestro conocimiento Humano Con principios Humanos Con prácticas Humanas Y tratamos De hacerlo En nuestra capacidad Humana Y naturalmente Así de imposible Que es Que un carro Salga del tráfico Cuando está Totalmente rodeado De autos Y la carretera Está bloqueada Y hay estorbo Y no hay manera De avanzar Así de imposible Es que tú y yo Superemos ciertas cosas En nuestra vida Si no acudimos A la ayuda De Dios Y en Eclesiastes 10 El predicador Nos describe El estancamiento Desde el lente De un contraste Que aparece Continuamente En la literatura De sabiduría Del Antiguo Testamento Si tú has estudiado En alguna ocasión Has leído El libro de Proverbios O has leído El libro de los Salmos Todos los versos De Eclesiastes 10 Puedes conectarlos O relacionarlos Con cosas Que has leído En Proverbios O en Salmos Porque Eclesiastes 10 Parece como Una combinación Rara De un montón De proverbios Como que de repente El predicador Está hablando De esto hace El insensato Y por otro lado Esto es lo que Hace el sabio Y esto es lo que Deberías hacer Esto es lo que No deberías hacer Esto es más Provechoso Que aquello Y parece como Que no tiene Una línea De pensamiento Unificada Parece que no Hay un tema Subyacente Pero ahorita Al entrar al texto Nos vamos a dar cuenta Que aunque parecen Proverbios Desconectados Realmente Hay un hilo De pensamiento En todo el capítulo 10 de Eclesiastes Porque el predicador Está contrastando Al que camina Con necedad O insensatez Con el que camina En sabiduría El predicador Nos dice El hombre insensato Vive estancado Habla y habla Pero no dice nada Sus palabras No llevan Substancia O contenidos Sano El insensato Trabaja y trabaja Pero se fatiga Se propone Metas y aspiraciones Pero cuando llega A la ciudad No tiene visión No sabe para donde ir Pero el sabio Dice el predicador Aunque vive En un mundo caído En una vida incierta En una vida impredecible Sabe aprovechar Esa vida al máximo Porque tiene La sabiduría De Dios Entonces el predicador Nos dice Con un mensaje De rendición De cuentas Nos desafía Y nos reta Y nos dice Lo que tú y yo Necesitamos Para salir Del estancamiento Son tres cosas En primer lugar Necesitamos La sabiduría De Dios ¿Qué necesitamos? La sabiduría De Dios En segundo lugar Necesitamos Accionar Con esa sabiduría Necesitamos Ponerla Por obra En práctica Porque Dios No va a hacer El trabajo Por nosotros Dios lo va a hacer A través de nosotros Yo le digo Dios Sácame De ese estancamiento Y Dios dice No Vamos a salir Juntos Yo te voy a ayudar Yo te voy a empoderar Yo te voy a habilitar Con la sabiduría Con la verdad Pero tú Tienes que tomar Las decisiones Y la acción Tú tienes que poner En práctica La sabiduría Si quieres salir Del estancamiento Y número tres Necesitamos El poder De Dios Porque sin el poder De Dios No lo podemos hacer Estás estancado En algo en tu vida ¿Qué necesitas? La sabiduría De Dios Poner esa sabiduría En práctica Y número tres El poder De Dios Aquí está lo primero Que nos dice El predicador Él nos enseña Si tú y yo Queremos salir Del estancamiento Lo primero Que necesitamos Es la sabiduría De Dios Vuelve conmigo Eclesiastes 10 Versículo 1 Y nos dice así Las moscas muertas Hacen herer Y dar mal olor Perfume Del perfumista Así una pequeña locura Al que es estimado Como sabio Y honorable ¿Cuántos saben Que no se requiere Mucho Para echar algo A perder? A lo contrario ¿Es más trabajo Hacer algo bueno? Es súper fácil Echar algo bueno A perder Nunca te ha pasado Que estás cocinando Algo Estás muy apurado Apurada Y estás trabajando Y sabemos que Uno de los aspectos Más largos Y difíciles De la cocina Es la preparación Picar todos los ingredientes Lavar Preparar Sazonar Ya el cocinar Es el último paso Pero el estar preparando Todo tarda tiempo Y digamos Te tardas tiempo Estás picando Preparando los ingredientes Compraste ingredientes De calidad Invertiste dinero Tiempo Esfuerzo Y al final del todo Cocinaste Se sentaron Y tú esperando Que toda tu familia Disfrute del platillo Delicioso que preparaste Y ves unas caras Así como que Y dices ¿Qué pasó? Compré ingredientes De calidad Trabajé mucho tiempo Piqué todo Preparé todo Y dicen Perdóname Pero te quedó Demasiado salado Y tú dices Todo ese tiempo Todo ese trabajo Todo ese dinero Ingredientes Porque tarda mucho Crear algo bueno Pero fácilmente Se echa a perder El predicador Nos da otra Ilustración Otro cuadro visual Y nos dice Que un perfume Delicado Caro Que huele Dulce Con bella fragancia Se echa a perder Cuando unas moscas Muertas Caen en el frasco Él dice De esta manera La insensatez Un momento Alguien diga Un momento Una palabra dañina Una mala decisión Una reacción Sin pensamiento Sin responsabilidad Tú puedes estar Teniendo un día genial Llegas al trabajo Y un compañero De trabajo Negativo Frustrado Te arruina el día Llegas a la casa Cansado del trabajo Y tu cónyuge Abrumado Abrumada Puede soltar Sobre ti La frustración De todo el día Y una mala palabra Puedes estar En la carretera Y viene a rebasarte Otro auto Y te sale una maldición Yo sé que a estos cristianos No pero a otros Les suele pasar A veces no la dices Pero la piensas O a veces la reemplazas Con una un poco Más santificada Pero Dios sabe Lo que realmente pensaste Y un momentito Una reacción Una mala palabra Una cosa equivocada Caer ante una tentación Una decisión equivocada Puede arruinar Todo un perfume El predicador dice La insensatez Te mantiene Estancado Es un círculo vicioso En el cual Una mala decisión Conduce a otra mala decisión Y el enemigo Te engaña Y te dice Pues ya cometiste El error Ya de que sirve Intentar ser mejor Ya pecaste Para que luchar Por santidad Sigue pecando Siguete hundiendo Sigue en la miseria Un momento De desvío Un momento De necedad Tiene efectos Terribles Dice el predicador Como un perfumista Puede trabajar Y crear Una fragancia Bellísima Pero una mosca Muerta Lo echa todo A perder El predicador Dice Este es el efecto Negativo De la insensatez Y esto es lo que Nos mantiene Estancados La insensatez Obvio es lo opuesto A la sabiduría Pero que es en sí La insensatez Es la carencia De cordura Es la carencia De un sentido común Del saber Cuando hacer algo Cómo hacerlo Y de qué manera Hacerlo La persona Necia Malutiliza La inteligencia Que Dios Le ha dado La persona insensata No camina En sabiduría Y el predicador Dice Y esas acciones De necedad Pueden conducir A tanto dolor Tanto sufrimiento Y tanto pecado Por no haber acudido A la sabiduría De Dios Esto no es algo Nuevo Que el Rey Salomón Había revelado Es algo Que a lo largo Del libro De Eclesiastes Él va destacando El tema Del peligro De la insensatez O la necedad Y mira esto En el contexto De Eclesiastes Capítulo 9 Un capítulo anterior Versículo 18 El predicador Nos dice Como una mosca muerta Echa a perder Un buen perfume Así una persona Pecadora Puede echar a perder Muchísimo bien Mira esto En Eclesiastes 9 18 Él dice Mejor es la sabiduría Que las armas de guerra Pero un pecador Destruye mucho bien O sea El predicador dice La sabiduría Es tan valiosa Tiene tantos beneficios Que es mejor Que armas de guerra Tú puedes tener Un ejército masivo Tener muchas armas De guerra Pero si careces De la sabiduría La habilidad De saber Cómo administrar Utilizar Esas armas de guerra De nada te servirán Dice Por eso Aunque haya gente sabia Aunque haya mucho bien Una persona pecadora Una persona negativa Arruina todo el ambiente ¿No te ha pasado eso? Estás alegre Estás contento La familia está bien Y sale un negativo No la vamos a hacer Siempre con lo mismo Esto es lo que vamos a comer Esto es lo que tenemos Esto es lo único que hacemos Siempre nos pasa Siempre terminamos En las mismas condiciones Un pecador Alguien que se revela Que no valora Tú lo sabes con tus hijos A veces Sales a la tienda Sales al mercado Vas a hacer algo Vas con tus niños Todo va bien La conducta de tus niños Va bien Y tú dices Wow Dios Hoy es un buen día Hoy es un buen día Y de repente Uno Solo necesitas uno Uno que se empiece A revelar Uno que te falte El respeto Uno que empiece A reaccionar Uno que te provoque Y de repente Todo es afectado Bueno el predicador Lo dice en la escala De un gobierno De una nación Un pecador Puede traer Tantas consecuencias Negativas Este tema De la necedad Es un tema Claro a lo largo De la Biblia Vemos ejemplos Entre muchísimos Como Adán y Eva Que Dios los creó Y estaban en el huerto Del Edén Tenían comunión Con Dios Y señorío Sobre toda la creación Dios les había dicho Que se multiplicaran Y fuesen fructíferos Y que les había dado Autoridad Sobre los animales Y sobre la creación Pero Eva Por desear El fruto prohibido En un momento Alguien diga Un momento En un momento De necedad Y de desobediencia Tomó el fruto Prohibido Lo comió Su marido Que estaba con ella Se lo da También lo come Y el pecado Entró a toda la humanidad Por un momento ¿Recuerdas la historia De Jacob y Esaú Los gemelos? Que cuando nace Esaú primero Jacob agarrado Del calcañar Luchando toda su vida Por ser superior A su hermano Y dice la Biblia Que Esaú Después de ir a cazar Y estar trabajando En el campo Regresa a casa Y encuentra Su hermano menor Haciendo un guisado De lentejas Y huele Ese olor Tan rico Y delicioso Y por un momento Alguien diga Un momento Por un momento De insensatez Vendió su primogenitura Por un plato De guisado De lentejas ¿Recuerdas la historia De David El gran rey Y guerrero Y líder El hombre salmista El que iba Tras el corazón De Dios Y nos dice la Biblia Que por un momento Alguien diga Un momento Un momento De tentación En aquel balcón Ve a aquella mujer Bañándose Y en su desnudez La deseo Y dice la Biblia Que envía a sus hombres Que se la traigan No fue a seducirla La forzó Tomó a aquella mujer Cometió adulterio Con ella Envió a su esposo A luchar En la fila Principal de batalla Para morir Y tratar de encubrir Todo su pecado Y el juicio De Dios Vino sobre su casa Por un momento O sea De insensatez Echa a perder Tanto bien El honor De una persona Sabia Que nos está Enseñando El predicador Nos está diciendo Tienes que estar Vigilante Contra la necedad Y la insensatez En tu alma En mi alma Y tienes que buscar La sabiduría De Dios Si quieres salir Del estancamiento Si quieres salir De las cosas Que te mantienen Limitado Necesitas La sabiduría De Dios El predicador No nos deja ahí Nos dice Mira las consecuencias Consistentes Y negativas Del hombre insensato Verso 2 al 4 El corazón Del sabio Está a su mano Derecha Mas el corazón Del necio A su mano Izquierda Y aun mientras Va el necio Por el camino Le falta cordura Y va diciendo A todos Que es necio Si el espíritu Del príncipe Se exaltare Contra ti No dejes tu lugar Porque la mansedumbre Hará cesar Grandes Ofensas Mira como describe El predicador A la persona Que no busca La sabiduría Contrastándola Con la persona Que busca La sabiduría Y que desea No quedarse Estancada O limitada El dice La persona Insensata Anda en la mano Izquierda Pero el sabio Busca la mano Derecha Ahora en la literatura Bíblica La mano derecha Y la mano izquierda Tienen significado Los importantes La mano derecha Es un lugar De favor De honor De estatura Y de poder Cuando alguien Se sienta A la mano derecha Del rey Es porque esa persona Es favorecida Esa persona Está en una Estatura de honor Una posición De respeto De respeto Pero la mano izquierda En sabiduría En sabiduría Porque no camina En lo correcto En la senda De rectitud Sino que anda La misma mentalidad Ya no quiero Del por qué La verdad de Dios Va a salir Y no lo llevo En mascarar Pero por qué ¿Por qué no ha hecho Cuántos se recuerdan? Porque ahorita Los ves muy santos Y en traje Y con corbata Pero dónde estabas Los domingos Hace unos años Dios se recuerda Y cuántos le dan Gracias que ya no estamos Donde estábamos antes El predicador dice Así es El necio Se jacta de ello Anda por las calles Proclamándolo No le interesa Ha perdido Sensibilidad En otras palabras El necio No tiene humildad No se quebranta Ante Dios Y reconoce A lo contrario Se jacta De su insensatez Y verso 4 Dice el verso 4 Si el espíritu Del príncipe Se exaltare Contra ti No dejes tu lugar Porque la mansedumbre Hará cesar Grandes ofensas Aquí vemos La consecuencia De la necedad ¿Cuál es la consecuencia De la necedad? No sabes Cómo vivir bien Él dice Mira El necio Verso 2 y 3 Elige la mano izquierda Y anda por las calles Proclamando su necedad Y no le importa No tiene humildad Y ha perdido Sensibilidad a Dios Pero verso 4 Debido a eso No sabe cómo actuar Viene el príncipe Y lo exhorta Tu patrón Un líder espiritual Tu cónyuge Te llama la atención Y tal vez te lo dice De la manera equivocada Pero el necio En lugar de ser manso Y callar su boca ¿Qué hace? ¿Tú me gritas? Yo te grito también Tú me ofendes Yo te ofendo ¿Cuántos han sido necios? Olvídate de en el pasado Esta semana Yo leí este verso Y yo dije Dios te necesito Con el verso 4 Me basta Para estar en el altar Como unas 6 horas Porque ¿Cómo somos tú y yo? ¿Me gritas? Te grito ¿Me ofendes? Te re te ofendo Vienes en contra de mí Destruyo todo lo que tienes Viene el príncipe Viene el patrón En nuestro contexto Digamos dice Y se exaltare contra ti O sea Viene la autoridad Y te grita De una manera equivocada Y tú en lugar De ser sabio Y tranquilizarte Y pensar Ahorita me voy a tranquilizar No voy a luchar Por mi causa Dios luchará por mí Dice el insensato Reacciona ¿Y qué pasa? Que enciende más La llama de la ira O sea El resultado De caminar en insensatez Es que no sé Cómo vivir bien No sé cómo hablar No sé cómo responder No sé cómo lidiar Con la presión De la vida Y acá está la pregunta Cuando yo leía esto Yo decía Ok Dios Me estás enseñando Qué hacer Cuando venga el príncipe Y se exaltare contra mí Quiero ser manso Como tú No quiero responder De la manera equivocada Cuando venga el problema No quiero dejar Que me abrume Cuando venga la tentación No quiero caer ante ella Me estás diciendo Qué hacer Pero cómo lo hago Desde un lente práctico O sea Cuáles son los pasos De dónde puedo recibir Sabiduría Hay alguien aquí Que sabe Donde hay una fuente Interminable De sabiduría La sabiduría Viene de Dios Si el predicador Nos está dando Un ejemplo Para despertar En nosotros Hambre Por la sabiduría Él está diciendo Quieres saber Cómo responder Cuando el príncipe Se exaltare contra ti Quieres saber Cómo responder Cuando te abrumes Con las circunstancias De la vida Quieres saber Cómo salir Del estancamiento Tienes que buscar La fuente De sabiduría Y esa fuente Es Dios Cuando tú vas A su palabra Cuando estudias La Biblia Cuando buscas La presencia De Dios Que está Dios Haciendo en ti Te está dando Más De su sabiduría El predicador Nos dice Cuando buscas A Dios Por medio De su palabra Cuando la lees Cuando oras Cuando buscas Su presencia Recibes sabiduría Recibes gracia Recibes poder Para vencer Y la sabiduría De Dios Transforma Nuestra mente Entre las muchas Cosas Que hace La Biblia Cuando la estudiamos En nuestra mente Alma y nuestra vida Hay por lo menos Dos que son Pertinentes A este contexto Cuando estudiamos La Biblia Hay por lo menos Dos cosas Que Dios Nos da En sabiduría Número uno Nos revela Las mentiras Que Satanás Nos ha dicho Las desenmascara Y número dos Nos recuerda Sus promesas Cuando yo leo La Biblia Cuando yo busco La sabiduría De Dios Número uno Dios desenmascara Las mentiras De Satanás Y número dos Me recuerda Sus promesas Cuando yo voy A Dios Porque ya no quiero Hablarle a la gente Como les he hablado Y le digo Dios es que Ya no quiero hablar así Pero no sé Cómo parar Número uno Dios me recuerda El hecho de que No puedas cambiar Es una mentira De Satanás La creencia De que esta es la única Manera de hablar Es una mentira De Satanás La creencia De que Ay es que ellos Son muy 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 débiles Y yo les digo Cómo me sale Y por qué se ofenden Por qué se no Esa es una mentira De Satanás La verdad La promesa De Dios Es que Él puede cambiar Tu manera De hablar Y que tú Puedes hablar Palabras Que edifican Y no que derriban Que sanan Y no que hieren Que restauran Y no que destruyen Y puedes hacerlo Con el poder Del Espíritu Santo Y en el nombre De Cristo Jesús Cuando yo voy A la palabra De Dios ¿Qué sucede? La palabra De Dios Me revela Las mentiras De Satanás Y también me recuerda Las promesas De Dios Y qué pasa Cuando eso Sucede en mi vida Dios me va enseñando En sabiduría Qué necesito cortar Y qué necesito sumar Qué es lo que hay En mi vida Que necesito eliminar Que está estorbando Y qué es lo que Dios quiere sumar A mi vida Qué necesito cortar Qué necesito sumar Dilo conmigo Qué necesito cortar Qué necesito sumar Como tres personas Lo dijeron Los demás Están congelados O dormidos Vamos a hacerlo otra vez Qué necesito cortar Qué necesito sumar Cuando yo voy a Dios Y le digo Dios dame sabiduría No es sólo Dios Dándome proverbios Bonitos y conceptos Abstractos Dios me enseña En práctica Específicamente En mi vida Por eso yo se los he Predicado Cuando escuchas Algo bueno En la iglesia Eso no es para el tío La tía El primo El vecino Tu esposo Eso es para ti Y Dios específicamente Lo aplica a mi vida Y me dice Benji Esta palabra Eclesiastes 10 Te va a enseñar Qué cortar Y qué sumar Estaba meditando En esto este año Que estoy tratando De comer un poco saludable ¿Cuántos quieren comer saludable? Vamos a hablar en febrero Y a ver cómo andamos Pero por ahorita Por ahorita vamos bien Y estaba meditando En esto Que para mí Creo la inspiración Más grande en mi vida De ser saludable Es mi esposa Chabeli Porque ella es una mujer Tan disciplinada Y comprometida A vivir saludable Y no sólo lo hace Por mirarse bien Lo hace porque Cree en el valor De la salud Y de que nuestro cuerpo Es templo del Espíritu Santo Y yo recuerdo Que reciente Estaba hablando con ella Y le decía Chabeli este año 24 Quiero comer mejor Y voy a hacer esto Y voy a hacer aquello Y Chabeli me dio Un consejo excelente Me dijo mira Si tú empiezas A comer mejor Eso va a aportar Eso te va a ayudar Si empiezas a hacer ejercicio Eso está bien Pero si no tienes Conocimiento Y un plan específico A tu cuerpo Aunque te esfuerces Y te propongas cambiar No vas a poder Superar a largo plazo Si tú quieres romper Malos hábitos De dieta Y de estilo de vida Necesitas conocimiento Necesitas estudiar Y necesitas un plan Específico A tu cuerpo Me hizo pensar En cómo Cuando no tenemos El conocimiento De cómo ser saludables Vamos a un nutricionista Vamos a un dietista Por ejemplo Y qué hacen Esas personas Profesionales Que tienen Conocimiento Y herramientas Dí conmigo Conocimiento Y herramientas Que nosotros No tenemos Te ponen en una máquina Y te pueden decir Ya con tanta exactitud El índice De masa corporal De tu cuerpo Y en base A tu estatura Tu edad Tu peso Te dicen Estas son las calorías Que necesitas consumir Estos son los macronutrientes Que necesitas Y te dan Un plan Detallado Cuando yo escuchaba esto Yo decía Qué extraordinario es Que yo puedo estar Estancado en mi salud Pero ir a un dietista Por ejemplo Y me ponen Una máquina Y me da Mi índice De masa corporal Y evalúa Todo mi cuerpo Y me da Un plan específico Que me ayuda A salir Y yo me preguntaba Habrá un nutricionista Del alma Que pueda evaluar Mi mente Mis intenciones Mis deseos Mis acciones Y decirme Benji Esto es el plan Específico Que tú necesitas No solo leer El proverbio Del día No solo ayunar De vez en cuando Hay un plan Específico Que yo te voy a dar De lo que necesitas Eliminar en tu vida Y lo que necesitas Sumar en tu vida El nutricionista Del alma Se llama El Espíritu Santo Y cuando tú vas Al Espíritu Santo Y le dices Espíritu Santo Estoy estancado No sé cómo hablar No sé cómo actuar No sé cómo vivir Ya no quiero pensar Esto Ya no quiero hacer De la misma manera Y el Espíritu Santo Evalúa tus acciones Tus pensamientos Toda tu vida Y te dice Esto es lo que Necesitas cortar Y esto es lo que Necesitas sumar Tú te puedes proponer Un plan este año Y decir Voy a leer tales libros De la Biblia Voy a orar Voy a buscar a Dios Pero si tú no vas A Dios primero Y le dices Dios no es mi plan Pero tu plan Yo ni siquiera sé Lo que necesito Tú has sido Un nutricionista Un dietista Un doctor Y entraste Como muy confiado Estoy bien Me va a decir Que me falta esto Aquello Que estoy bajo En tal vitamina Pero por lo que Me veo Y me siento Estoy bien Tú ni siquiera Sabes lo que Necesitas El profesional Te mira y te dice ¿Cómo consideras Tu salud De un 1 en 10? Pues para ser humilde Es como un 9.2 Y te dice Es más como un 1.6 Porque tú Ni siquiera sabes Lo que necesitas Así es con Dios Vamos a Dios Y le decimos Dios yo doy Yo oro Yo leo Yo busco No necesito tanto Y Dios dice Eres un arrogante Me necesitas Más de lo que Pensabas Yo tomo De vez en cuando Agua espiritual Y me leo Un proverbio Del día Y durante el lonche No se me olvida Gracias por esta comida Señor Los niños en África Y Dios dice Con esa dieta Te me mueres Espiritualmente Ni siquiera Sabemos Qué pedir Ni siquiera Sabemos Lo que necesitamos Pero Él sabe Y el sabio No viene a Dios Y le dice Ando bien Solo necesito Un ajuste Como que el Espíritu Santo Fuera quiropráctico Él estaba diciéndole A Chabeli Que estaba viendo Un video de quiroprácticos Y se me hizo interesante Y lo probé Solo ayer Estaba en el suelo De mi recámara Tratando solo Casi me lastimé No sabe lo que Estás haciendo Benji Vamos con el Espíritu Santo Y le decimos Esto es lo que necesito Esto es lo que quiero Ajustame esto Ajustame aquello El Espíritu Santo dice Párale de ajustes Esto es de una transformación Radical Te voy a decir Lo que necesitas Por eso el apóstol Pablo Nos dice Escucha estas palabras Esto te va a animar El día de hoy Romanos capítulo 8 Verso 26 Y de igual manera El Espíritu Nos ayuda En nuestra debilidad Pues que hemos Pues que hemos De pedir Como conviene No lo sabemos Mira lo que dice Pablo Pues que hemos De pedir No lo sabemos Vamos a Dios Y le decimos Yo necesito Esta bendición Yo necesito Esto o aquello Dios nos dice Ni siquiera sabes Que pedir Ni siquiera sabes Lo que necesitas Pero acá está La bendición Pero el Espíritu Santo Alguien diga Pero el Espíritu Santo Toca al que está A tu lado y dile Pero el Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo sabe Tú no sabes Que necesitas Tú no sabes Que pedir Te sientes estancado Estás en tráfico Rodeado de problemas No te puedes mover Ya no quieres hablar así Pensar así Actuar así No sabes Cómo hacerlo Pero sabes ¿Quién sabe? El Espíritu Santo Y dice el Apóstol Pablo Dice Pero el Espíritu mismo Intercede por nosotros Con gemidos indecibles Dios es tan bueno Que cuando tú vas Al nutricionista del alma El Espíritu Santo Y con humildad le dices Estoy súper mal Revísame Dios No sé ni por dónde empezar Dios te dice Tranquilo siéntate Yo sé El Espíritu Santo Intercede por nosotros Con gemidos indecibles ¿Por qué con gemidos indecibles? Porque el Espíritu Intercede conforme A la voluntad de Dios Intercede cosas Que tú y yo Ni siquiera sabemos Cómo pedir Yo no sé cómo pedir Que ocupo humildad Porque soy un arrogante Pero Él sabe pedir por mí Y Él sabe las pruebas Que Dios tiene que enviarme Para que yo me quebrante Y me humille ante Él Él sabe qué pedir Él sabe lo que yo necesito Chabeli me dijo Benji Puedes esforzarte Pero sin un plan detallado Tu nutrición Tu dieta No va a cambiar Bueno yo te desafío El día de hoy Puedes orar Puedes leer Pero si no buscas La sabiduría de Dios Si no tienes un plan Y el Espíritu Santo No te revela Qué cortar Y qué sumar No la vas a lograr Necesitas la ayuda de Dios Incluso para saber Cómo buscar a Dios El Espíritu Santo Nos revela Qué hacer Y cómo hacerlo Pero el predicador Suma más El predicador nos dice No sólo ocupamos La sabiduría de Dios Para salir del estancamiento También necesitamos La sabiduría de Dios Para soportar Esta vida incierta Mira lo que dice El verso 5 al 9 De Eclesiastes 10 Dice Hay un mal Que he visto debajo del sol A manera de error Emanado del príncipe La necedad Está colocada En grandes alturas Y los ricos Están sentados En lugar bajo Vi siervos a caballo Y príncipes Que andaban como siervos Sobre la tierra El que hiciere hoyo Caerá en él Y al que aportillare vallado Le morderá la serpiente Quien corta piedras Se hiere con ellas El que parte leña En ello peligra El predicador dice No sólo ocupamos Sabiduría Para salir del estancamiento Y para florecer Y prosperar Necesitamos sabiduría También para soportar Este mundo incierto Porque no sabemos Si moriremos El día de mañana Entonces tenemos Que aprovechar este día Al máximo El predicador Mira lo que describe Dice La vida es injusta A veces el rico Anda por la tierra Y el insensato Anda a caballo A veces haces un hoyo Y te caes en él Y te mueres A veces estás preparando Una piedra para Filosa Para hacer un trabajo Como herramienta Y te cortas Y terminas perdiendo Un dedo La vida es así Todos lo hemos Escuchado Todos conocemos A alguien que se levantó Un lunes regular Encendió el carro Y en camino A cotidianeidad Y vida normal Se murió Recuerdo escuchar historias Aquí en la iglesia Personas que les ha pasado eso Un hombre que encendió Su troca Su camioneta Para ir un día de trabajo Y se muera allí en la camioneta Por una condición médica Que no sabía que tenía Recuerdo predicar en el funeral De una muchacha De 19 años Que tenía un bebé Se embarazó muy joven Vivía con sus papás Todavía estaba en la universidad Jugaba voleibol Iba un día saliendo de ensayo De un juego Y en la carretera Se fue a la orilla Porque estaba teniendo problemas Con el auto Y una persona tomada Se desvía de la carretera Le choca por atrás Y la mata instantáneamente Su mamá estaba en casa Texteándole ¿A qué horas llegas? Nos vemos en un rato Y no recibió más respuesta Porque en un instante La vida se va Cabas un hoyo Te caes en él Te mueres Preparas una piedra Te cortas un dedo Así es la vida Es incierta ¿Qué nos enseña La sabiduría de Dios? Nos enseña dos cosas En esta vida incierta E impredecible Número uno Aunque esta vida Sea incierta Tengo la certidumbre De que esta vida No lo es todo Yo estaré en la eternidad Con Cristo para siempre Y número dos Aunque esta vida Es incierta La sabiduría de Dios Me enseña a aprovechar La vida que Dios Me ha dado Sea una vida larga De 100 años Sea una vida corta De 30, de 20, de 15 De 5 No lo sabemos Solo él sabe El fin del hombre Pero la sabiduría Me enseña a vivir El tiempo que él Me ha brindado Bien Para su gloria Y para mi gozo ¿Cómo salgo del estancamiento? Número uno El predicador dice Necesita la sabiduría de Dios Pero número dos El predicador nos dice Necesitas accionar En esa sabiduría En otras palabras Necesitas poner La sabiduría de Dios En práctica De nada me sirve Que Dios me hable Si no pongo en práctica Lo que Dios me ha dicho Mira lo que dice El verso 10 al 11 Si se embotara el hierro Y su filo no fuera amolado Hay que añadir entonces Más fuerza Pero la sabiduría Es provechosa para dirigir Si muerde la serpiente Antes de ser encantada De nada sirve El encantador El predicador dice Todos tenemos deseos De cambiar De mejorar De prosperar ¿Alguien aquí Que no desea cambiar? Que no desea mejorar Yo creo que todos diríamos Si mi deseo es ser Una mejor persona Mi deseo es ser Más piadoso Mi deseo es buscar a Dios Mi deseo es prosperar Mi deseo es salir Del estancamiento Pero no son los deseos Lo que nos saca Del estancamiento Son deseos Que conducen a decisiones Que conducen a la acción Que conduce al cambio Lo que me saca Del estancamiento O sea el predicador dice Si tienes un hierro Que no es filoso Digamos un hacha Más fuerza requieres Para cortar el árbol Para partir la leña Pero si tienes sabiduría De parte de Dios Y tomas esa sabiduría Y hace tu hacha filosa Y luego tu accionas Sobre esa sabiduría Vas a ser una persona Eficiente Vas a ser una persona Bendecida para la gloria De Dios El predicador nos dice Los deseos No te llevan al cambio Muchos Todos los que estamos aquí Tenemos mil y un deseos Colectivamente Para este año Pero que va a marcar La diferencia No los deseos Sino decisiones y acción Nadie iglesia Se hace accidentalmente Piadoso ¿Escucharon lo que dije? Nadie se hace Accidentalmente piadoso Nadie se convierte Accidentalmente En un buen esposo ¿Cómo le haces Para tener un matrimonio Tan bello? No sé Un día iba caminando Me tropecé Me pegué en la cabeza Y me convertí En un increíble esposo Dime en qué carretera Y en qué punto De la carretera Te pegaste Para ir Y darme un golpeazo También Nadie Se convierte En una mejor persona Por accidente Buenos esposos Buenas esposas Buenos padres Buenos líderes Gente piadosa Tenían deseos Que llevaron a decisiones Que llevaron a acciones Que produjeron cambio Que los sacaron Del estancamiento Deseos Decisiones Acciones Cambio Deseos Decisiones Acciones Cambio Quiero buscar a Dios Qué bonito deseo Qué decisiones Vas a tomar Bueno cada día Voy a leer la Biblia Media hora A qué hora lo vas a hacer Y cuándo lo vas a hacer De lunes a viernes A tal hora lo escribí Esa es una decisión Viene mañana lunes Esa decisión En acción Lo hago Esa acción Va produciendo un cambio En mí Porque la palabra de Dios Me va transformando Ese cambio Me va sacando Del estancamiento Porque ya no pienso Como antes Por lo tanto Ya no hablo Como antes Por lo tanto Ya no actúo Como antes Por lo tanto Ya no soy Quien era ayer ¿Viste? Deseos Decisiones Acciones Cambio El predicador dice ¿De qué sirve Un encantador De serpientes Si la serpiente Le muerde Antes de ser encantada? Nosotros escuchamos Y decimos ¿Qué? Yo nunca he caminado Por Dallas Y he visto Un encantador De serpientes En la calle Si miraría uno Le llamo a la policía Pero en el oriente En la antigüedad Eso era súper común Habían hombres Que hacían entretenimiento Un espectáculo Para ganar Una limosna Un dinero Y se sentaban A la orilla De la carretera En el mercado Y de una canasta Sacaban Abrían Y había una serpiente Y tenían tácticas Para jugar Con esa serpiente Encantarla Y hacer un espectáculo Y ganar dinero El predicador dice ¿De qué sirve? Que el encantador Venga Se siente Prepare Haga mercadotecnia Promueva Si al final del día No se ocupó De encantar A la serpiente Y antes de encantar A la serpiente Le muerde ¿De qué te sirve Toda la sabiduría De Dios Si no la pones En práctica? Si no te le adelantas A la mordida De la serpiente Si no te le adelantas A la ruina Si no eres sabio Antes de que venga La destrucción El dolor El sufrimiento Porque es para El sufrimiento La prueba Que la sabiduría Más se ocupa Él dice Busca a Dios Y pone en práctica Lo que Dios Te ha revelado Antes De que sea Demasiado tarde Entonces Quiero ser un mejor esposo Quiero ser un mejor líder Quiero ser una mejor persona Quiero Quiero cambiar El predicador dice Ok Hay maneras prácticas ¿Qué vas a cambiar? Del verso 12 Al verso 20 No tenemos todo el tiempo Pero te quiero destacar Algunas cosas Algunas maneras prácticas De aplicar La sabiduría De Dios En tu vida En primer lugar El predicador dice Comienza con la manera Que hablas ¿Comienza cómo? ¿Quieres ser sabio? ¿Quieres salir del estancamiento? Deja de hablar negatividad Deja de ser portavoz De las mentiras De Satanás Sobre tu vida Porque somos más instrumentos De Satanás Que de Dios No la voy a hacer No la voy a lograr Estos hijos rebeldes Mi matrimonio Siempre lo mismo No avanzamos Mejor calla tu boca Y serás contado por sabio Deja de hablar negatividades Deja de hablar Las mentiras de Satanás Número 2 El predicador dice Cuidado con quien andas Algunos de tus amigos No son buenos amigos Algunas de tus comadres Ayúdanos Señor No te están conduciendo A conversaciones piadosas Algunas de las conversaciones Sobre la mesa De tu hogar Y del mío No están honrando a Dios Cuidado de con quien Te rodeas Las cosas que hablas Las cosas que haces Mira el verso 12 El verso 12 nos dice Las palabras de la boca Del sabio Son llenas de gracia Sabios del necio Causan su propia ruina Víjate al verso 20 Ni aun en tu pensamiento Digas mal del rey Ni en los secretos De tu cámara Digas mal del rico Porque las aves del cielo Llevarán la voz Y las que tienen alas Harán saber la palabra Esas aves son latinas El predicador está diciendo Cuidado lo que hablas Y con quien lo hablas Tú estás acá confiando Y esa gente va y dice No te imaginas Lo que me dijo Benji Que ave más veloz ¿Verdad? Él dice Cuidado como hablas Cuidado con quien Te rodeas No te rodees De insensatos ¿Por qué? Porque el insensato Dice vamos a tomar A cualquier hora Vamos a jugar Vamos a divertirnos Yo lo estoy resumiendo Pero tú lo puedes leer En tu tiempo Él dice El insensato bebe Y come cuando quiere Pero el sabio Come a la hora adecuada Para estar fuerte Y fortalecido Para el tiempo de trabajo O sea Rodéate de gente Que tiene orden Estructura Que te va a desafiar A buscar a Dios Que te va a enseñar A salir del estancamiento Porque gente estancada Negativa Juntas se justifica Que horrible es la vida Tienes razón Pero cuando te rodeas De gente piadosa Te desafían Deja de hablar así Deja de hablar mal De la gente Aquí no vamos a hablar mal De nadie Aquí el chisme se acaba Aquí honramos a Dios Es gente que te desafía A buscar a Dios Que te ayuda a tener prioridades Que te ayuda a sanar relaciones Deseos no es suficiente El deseo es el punto de partida Pero son decisiones Y acciones Lo que lleva al cambio Dios estoy cansado De estar estancado Entonces busca mi sabiduría Y luego ponla en práctica Con la manera que hablas Con la gente que te rodean Con tus relaciones Con tu manera de ser Y deja que Dios Te vaya transformando Te dejo con esto Al escuchar este reto Te puedes sentir abrumado No levantes tu mano No la levantes Pero cuantos se sienten abrumados Porque que tan difícil es Hablar diferente Encontrar buenos amigos Cultivar relaciones sanas Ser una persona piadosa Buscar a Dios Tu escuchas todo esto Y por momentos Como que son piedras Sobre tu espalda de peso En lugar de palabras de ánimo Por eso te quiero dejar Con lo más importante Porque les dejé lo mejor Para último ¿Cuántos están listos? El predicador dice ¿Quieres salir del estancamiento? Busca la sabiduría de Dios Número dos Pon esa sabiduría en práctica Pero acá está la mejor parte Número tres Hazlo con el poder de Dios Si tu escuchas todo esto Y piensas Me tengo que ir a casa Y leer más Orar más Ayunar más Hacer más Cortar todo lo malo Sumar todo lo bueno Hacerlo todo en un día Mejorar Transformar mi vida Relájate Y recuerda Vencemos en el poder de Dios No en el nuestro No vas a hablar solo Pensar solo Trabajar solo Lo vas a hacer Con la ayuda de Dios Y el poder de Dios Es interminable Efesios 6 Verso 10 Dice Por lo demás Hermanos míos Fortaleceos en el Señor Y en el poder De su fuerza Necesito el poder de Dios Segunda de Pedro 1.3 Dice Como todas las cosas Que pertenecen a la vida Y a la piedad Nos han sido dadas Por su divino poder Mediante el conocimiento De aquel que nos llamó Por su gloria Y excelencia Pablo dice Busca a la fortaleza El poder La fuerza de Jesús Y Pedro nos dice Todo lo que necesitas Para la vida Y la piedad Dios te lo ha dado En su divino poder Si has estado intentando Si has intentado Salir del estancamiento Y no has podido No es porque No hayas intentado Escúchame Es porque has intentado Con el poder Equivocado Pero hoy vas a hacerlo Con el poder de Dios Quiero cerrar aquí El día de ayer Salí afuera A recoger leña Y traerla Hacia la casa Para prepararnos Para esta tormenta invernal Estos días Que va a congelar Y tenemos así En la yarda Muy lejos de la casa Un marco Una base Que yo hice Para poner madera Y poder empalmarla Y cuando fui Así en la noche Estaba frisimo Recogiendo leña Y llevándola Hacia la casa De allá lejos de la yarda Me recordé del día Que construí Esa base Ese marco Para poner leña Estaba viendo en el internet Que un hombre Tomó unas Piezas de madera Dos por cuatro Y las cortó De las medidas adecuadas Y fue a una tienda Y compró Unas bases de metal Y usando esas bases de metal Y la madera Que le fue añadiendo Creó un marco Para empalmar madera Y me gustó la idea Era algo económico Algo sencillo Entonces fui a la tienda Compré la madera Compré las bases de metal Llegué a la casa Con los tornillos Grandes de madera Y tomé mi taladro regular Y empecé a tratar De construir Esta base Pero cada tornillo Por ser tornillos Largos de madera Se estaban atorando Se estaban atascando Y me empecé a frustrar Probé con unos tornillos Pequeños Y entraban Fácilmente Pero los pequeños Daban abasto Para cubrir la madera Entonces Me recordé Que cuando compré Ese taladro Lo compré En un sec Con dos Venía un taladro regular Y lo que se llama Un atornillador De impacto Yo no sabía La diferencia Entre estas herramientas Pero aquel día Lo estudié Y aprendí Una lección poderosa No es que yo No estaba intentando Es que estaba Utilizando el poder Equivocado Dios nos está hablando Prepárate No es que no estaba Intentando Es que estaba Utilizando el poder Equivocado Entonces fui nuevamente Después de más De media hora Con el taladro regular Me frustré Y fui Y empecé a leer En el internet Cómo funciona Un atornillador De impacto Y aprendí Lo siguiente El taladro regular Utiliza lo que se llama Poder rotacional Toma el tornillo Y lo lleva En un poder De rotación Para poder entrar Pero el hombre La persona O la mujer Que lo esté usando Utiliza su fuerza Para llevar En impacto Que el tornillo entre Lo único que hace Un taladro regular Es que tiene Poder rotacional Pero el atornillador De impacto Tiene poder rotacional Hace que el tornillo Vaya en rotación Pero también Tiene poder de impacto Para empujar Que el tornillo entre Sin que uno Lo tenga que forzar Cuando tomé La herramienta Del atornillador De impacto Y lo llevé Inmediatamente Los tornillos Entraron Sin ningún esfuerzo Más Que te estoy diciendo El día de hoy Has estado intentando Cambiar Intentando salir Del estancamiento Pero has utilizado Intentando Yo sé que quieres cambiar Pero hazlo con el poder De Dios Necesitas un atornillador De impacto Necesitas a alguien Que sea más fuerte Que tú Que pueda hacer Lo que tú y yo No podemos Solo Si este año Tratamos de orar Leer Dar Servir Entregarle a Dios Lo mejor de nosotros En nuestras fuerzas Sabes que Cada tornillo De visión De meta De aspiración De objetivo Se va a estancar Se va a atascar Pero si lo hacemos Con el poder Del impacto Del Espíritu Santo Vamos a lograr Todo lo que Dios Nos ha llamado a hacer Para su gloria Y para nuestro gozo Ponte de pie conmigo